¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El día de hoy es día de PUBG Mobile, el día de hoy es día de las Chicken News y hoy nos adentraremos en el mundo del Battle Royale con tres datos curiosos acerca de este título. Dato número uno, el origen del nombre. Bueno, pues resulta ser que PUBG es la abreviatura de PlayerUnknown's Battlegrounds. Así es, y el nombre PlayerUnknown's Battle Royale proviene del desarrollador original del juego, Brenda Greeny. Greeny solía usar este alias cuando jugaba en línea y el nombre se ha vuelto sinónimo de uno de los juegos de batalla reales más exitosos de la historia. Dato número dos, récord mundial de jugadores. Así es, resulta ser que PUBG Mobile osenta el récord mundial de jugadores conectados de manera simultánea en un juego móvil. En el año del 2020, PUBG Mobile alcanzó más de 100 millones de descargas solamente en Google Play Store, consolidando su lugar como uno de los juegos más jugados en todo el planeta. Una auténtica lujo. Y para terminar, ahí les va el dato número tres. Y tiene que ver con los mapas inspirados en lugares reales. Resulta ser que los mapas de PUBG Mobile están inspirados en lugares reales. Por ejemplo, el mapa de Erangel toma influencia de ciudades y paisajes europeos, mientras que Sandhawk está basado en Tailandia y Filipinas. Los desarrolladores basaron un poco de estos diseños y dedicaron mucho tiempo de investigación creando estos mundos para ser lo más realistas posibles. Y con esto, muchachos, ustedes ya tienen información para presumirle a sus amigos sobre el PUBG Mobile. Estas fueron las Chicken News. Yo les agradezco. Mi nombre es Pablo Rubens y nos vemos a la próxima. Gran abrazo a todos ustedes.